27. EL CHAPARRÓN DE LAS TRUCHAS Había en una ocasión, en casa de cierto conde, que vive yo no sé dónde, numerosa reunión. Por costumbre que a ley pasa, y en verdad muy racional, a las once cada cual retirábase a su casa. Pues bien, las once sonaron, para otra noche aplazada dejaron una charada, y todos se levantaron. Uno de los concurrentes oyó un extraño ruido, aplicó atento el oído, y exclamó, —¡LLUEVE A TORRENTES! Fue general la sorpresa, habiendo dejado todos el cielo muy despejado, y dijo así la condesa, Mientras aclara la noche, tomad, señores, asiento, porque no tengo, y lo siento, para conduciros coche. Si sigue la tempestad, preparando está la cena, aunque no será tan buena como lo es mi voluntad. A este agasajo sincero, el valor dan que se debe, mas juzgan pasará en breve, por ser fuerte, el aguacero. Y siéntanse muy serenos, a esperar cerca del fuego, que deje de llover luego, o que llueva un poco menos. Uno que a cansarse empieza, —Quiero ver el chaparrón— dijo, y abriendo el balcón, sacó fuera la cabeza. —Pues, señor, o no se jota, o no hay nubes en el cielo, y sequísimo está el suelo, y de agua no cae gota, —dice. Y vanse de contado todos al propio balcón, y con grande admiración ven que está el cielo estrellado. Causal es no poca risa, el quid pro cuo singular, y tratan de averiguar la causa, aunque estén deprisa. Pero esta causa, ¿cuál era? Sencilla como otras muchas, que estaba friendo truchas, marica, la cocinera, y el tal pescado al caer en el aceite que hervía, un ruido producía semejante al de llover. Y era tal la semejanza a través de las paredes que, no lo tomen ustedes, a ponderación o chanza, el más perspicaz oído, puesto en igual condición, la mismísima ilusión, por verdad hubiera tenido. Imagine cada cual, si en la cosa más sencilla, testigo esta fabulilla, hay riesgo de juzgar mal. Si en el ejemplo en cuestión, uno de esperar cansado, a él no se hubiera asomado, o si no hubiera balcón, cenaran de buena gana, marcharanse a recoger, y aquel soñado llover, juraran por la mañana. Esto recuerda el calor, con que gritan satisfechos ciertos prójimos. ¡Los hechos, pero los hechos, señor! Si yo sólo de hechos trato, y confirman mi opinión, ¿dónde está la observación de esos hechos, mentecato? ¿Tienes tú seguridad que un hombre sea el que fuere, cuando un hecho te refiere, no ha faltado a la verdad? Y si verídico fue, afirmarás, por ventura, que un error no te asegura, iluso, de buena fe. Ignora tu insuficiencia, los hechos al invocar, que la ciencia de observar, es de muy pocos la ciencia. Difícil la observación, escasa la voluntad, grande la comodidad, de tener fija opinión. Por eso cunde el error, llegando a nuestros oídos, estos gritos repetidos. ¡Pero los hechos, señor! A ellos debe responder, el hombre cuerdo y machucho. Los hechos enseñan mucho, pero es a quien sabe ver.